Bien, el siguiente dice, los puntajes de 5 estudiantes en un test de afectividad fueron 15, 35, 63, 99, 143. ¿Cuál es la media armónica de estos puntajes? Bien, entonces, la media armónica de esos puntajes. La media armónica, MH, de esos 5 datos sería 5 entre la suma de las inversas de cada dato. La inversa de 15, 1 sobre 15. El siguiente 1 sobre 35. El siguiente 1 de 63. 1 sobre 99. 1 sobre 143. Queremos hallar ese valor. Los hay que efectuar. 5. Para sumar las fracciones en el denominador, observamos que se puede expresar un producto de dos cantidades en todos los denominadores. El 15 es 3 por 5. El 35 es 5 por 7. El 63, 7 por 9. El 99, 9 por 11. Y el 143, 11 por 3. Entonces, observamos que hay una forma. Y la forma es, en el denominador se diferencian en dos los factores. Cuando se diferencian en dos, lo que se hace es, necesitamos dos en los numeradores para que se pueda separar en diferencia de dos fracciones cada término. Necesitamos dos en los numeradores. Necesitamos dos en los numeradores. Para que no se altere, divido entre dos a todo. Entonces voy a tener así. Dos, tres por cinco. Teniendo dos en el numerador, ya se puede separar en diferencia de fracciones. Bueno, estamos listos. Entonces queda igual. Dos sobre tres por cinco es lo mismo que un tercio menos un quinto. Dos sobre cinco por siete es igual a un quinto menos un séptimo. Y así se observa hasta el último, que es uno sobre once menos uno sobre trece. Y entonces, sumando, se van a cancelar los términos centrales. Y solamente va a quedar el primero, que es un tercio, menos el último, que es uno sobre trece. Uno sobre trece. Y al efectuar, tenemos un medio, sería trece menos tres, diez sobre treinta y nueve. Diez entre dos, cinco con cinco. O sea, todo queda treinta y nueve, que sería la solución. Dice, halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Parte uno. Si cada número de un conjunto de diez números se disminuye en veinte, entonces el promedio de los diez números originales disminuye en veinte. Parte dos. El promedio de las edades de cuatro personas es treinta. Si ninguno de ellos es mayor de treinta y cinco, entonces la mínima edad que uno de ellos puede tener es quince. Parte tres. Si la media geométrica de cuatro números enteros positivos diferentes mayores que la unidad es raíz cuarta de trecientos noventa, entonces la media armónica de los dos menores es doce sobre cinco. Bien. Entonces, veamos si son verdaderos o falsos. Parte uno. Cada número de un conjunto de diez números. O sea, si tenemos un conjunto de datos X, de modo que tiene diez términos. Diez términos. Si a cada número se le disminuye en veinte a cada uno, entonces tendremos X menos veinte. Y entonces en la parte teórica hemos visto que el promedio de estos X menos veinte es lo mismo que el promedio disminuido en veinte. ¿Eso qué significa? Que la primera afirmación es verdadera. Entonces la primera afirmación es verdadera. Por lo tanto, es verdad. La segunda afirmación. Dice, el promedio de las edades de cuatro personas es treinta. Pongamos las cuatro personas, promedio. Si el promedio de las edades de cuatro personas es treinta, entonces la suma de los cuatro será ciento veinte. Ninguna de ellas es mayor de treinta y cinco. Entonces la mínima edad que puede tener uno de ellos es quince. Para que una de ellas tenga la mínima edad, los demás deben tener la máxima edad. La máxima edad. Entonces, tres deben tener la máxima edad. Supongamos los tres primeros sean la máxima edad. Entonces sería, la máxima edad que puede tener es treinta y cinco. Entonces treinta y cinco más treinta y cinco más treinta y cinco más la edad mínima es ciento veinte. ¿De dónde se despeja la cuarta edad? Que sería, efectuando acá, sería setenta, ciento cinco a ciento veinte, quince. Por lo tanto, es verdad. La parte dos. La parte tres. Si la media geométrica de cuatro números enteros positivos diferentes que la unidad es raíz cuarta, media geométrica de cuatro números enteros, sean los números A, B y C y D los números, Entonces, la media geométrica de los cuatro es el producto de esos cuatro números. Y esto es igual a la raíz cuarta de trescientos noventa. Es más, los números A, B, C y D los vamos a ordenar crecientemente. O sea, A menor que B, menor que C, menor que D. Queremos hallar, entonces, la media armónica de los dos menores. Queremos hallar la media armónica de A y B. Entonces, para ello hay que obtener esos valores. Efectuando aquí raíz cuarta con raíz cuarta, vamos a obtener que el producto de estos cuatro valores sería trescientos noventa. Ahora, trescientos noventa hay que descomponer. Su descomposición de trescientos noventa. Es dos por tres por cinco y por trece. Está descompuesto. Como dice que ninguno de ellos es la unidad, entonces obliga a que los valores dos, tres, cinco y trece son los valores A, B, C y D. Y en ese orden. Entonces, A es dos y D es tres. Queremos hallar la media armónica de ellos. Entonces, la media armónica de A y B, o sea, de dos y tres, será dos entre la suma de las inversas de dos y de tres. dos entre un medio más un tercio. Es dos, un medio más un tercio, sería cinco sextos abajo. Y por lo tanto, sería doce sobre cinco. Por lo tanto, esta afirmación también es verdad. Por lo tanto, la solución es verdad, verdad y verdad.